Muy bien, sí, momento de ingresar en el paseo de Eduardo Feynman. Edu, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un día importante, ¿no? Sí, ¿por Malvinas? Sí, claro. Claro, ok. Sí, claro, obviamente. 42º aniversario del desembarco argentino. Exactamente, exactamente. Un día donde todos los argentinos, en vez de irnos de fin de semana a largo, deberíamos... No entiendo. La verdad, este feriado nunca lo entendí, sinceramente. Un feriado para que la gente descanse en un día donde... A ver, los argentinos tenemos que pensar en la soberanía. Y además en los caídos en Malvinas, los 649. Y además en los veteranos que pudieron volver y volvieron con vida, ¿no? Y recordar ese momento. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Fin de semana largo, feriado puente, la gente de Joda. Y un tema... Raro. Un tema ausente durante todo el año. Mirá, yo hablaba con Esteban Trias, que es, bueno, héroe de Malvinas. ¿Viste que los héroes de Malvinas algunos no se consideran como tales? Porque es héroe el que hizo una labor muy por encima de la orden que tenía. ¿Sí? Otros dicen los héroes son los que quedaron en Malvinas o los 313... Todos son héroes, para mí los que... Para mí también. Para mí también. O los 313 que perecieron por el hundimiento del cruceo general Belgrano. Claro, para mí todos ellos son héroes. Los que murieron y los que volvieron, todos. ¿No se hablan las escuelas de esto, Edu? Poco. Poco. Creo que poco. Se habla, pero poco. Lo que también uno creo que debería decir es separar, ¿no? Me parece que hay que separar lo que pasó en Malvinas, el tema de la soberanía, de nuestras islas, con lo que fue la dictadura. Correcto. Porque la dictadura, los galtieres de la vida, etcétera, etcétera, mandaron a estos pibes a la guerra, a estos hombres. No, pibes no. No les gusta. No les gusta, pibes. No les gusta. Los pibes. De hecho, Alfonsín tuvo que cambiar el discurso. Ni los chicos de la guerra, ni los pibes de la guerra. Estos hombres, estos hombres que fueron, muchos de ellos sin ninguna preparación, los mandaron a morir, ¿no? Una dictadura genocida que se estaba terminando y justamente la dictadura lo que hace es mandar a estos hombres a la guerra como para... Crearon así un sentimiento malvinero casi de cancha de fútbol, ¿no? En la Plaza de Amayo. Populismo. Populismo. Populismo, claro. Si quieren venir, que vengan, presentaremos batalla. Con la voz corroída por el whisky de Galtieri. Y calculo que Galtieri y compañía deben haber pensado, si ganamos la guerra nos quedamos 20 años más. Le salió el tiro por la culata, murieron 649 argentinos. Y la verdad fue un bochorno. Y gracias a Dios la dictadura se termina y después viene la democracia, año 83, ¿no? Para tomar un poco de dimensión de la época, ¿no? Una guerra que duró poco. Sí. Desde un día como hoy, del 82 hasta junio. 14 de junio fue la capitulación. Exactamente. La batalla de Montelondo, que fue la más cruenta. La más cruenta de todas. Comenzó la madrugada del 10, y bueno, los días que percieron, entre el 13 y el 14 se firmó la capitulación. Había hombres muy jóvenes, recién salidos del colegio secundario, algunos apuntos, algunos se habían anotado en la facultad para entrar, que fueron mandados a la guerra con un día de instrucción de tiro. Por ejemplo, digo, hay muchísimas historias. Miles. Muchísimas. Miles, miles. Por eso yo separaría, ¿no? Lo que fue la dictadura. Porque algunos dicen, de los actores kirchneristas, ¿no? Dicen, no, claro, porque usan Malvinas para reivindicar la dictadura militar. Pero, ¿a dónde? A pelotudeces. ¿En qué parte de la cabeza? Claro, lo que pasa es que, claro, el pulpismo hace mucho daño. ¿Viste? Es una filosofía política. Sí. El pulpismo, ¿no? O sea, lo que es el pulpismo. A ver, yo aprendo cómo. El pulpismo, ¿qué es? Hay pulpismo, en el kirchnerismo hay pulpismo y termismo. Son dos fuentes filosóficas totalmente diferentes. El termismo tiene que ver con los cabezas de terro. Ah, ah, hay cabezas de terro. Y los pulpistas son los que tienen cabeza de pulpo. Tienen la cabeza de pulpo, ¿no? Sí, sí. Los dos ojitos y el aparato digestivo en la cabeza. O sea, tienen mierda en la cabeza. Ah, ok, ok. Son dos corrientes filosóficas creadas desde hace 20 años en la República Argentina. Entonces, aquellos que son muy afectos al pulpismo mezclan todo, ¿no? Mezclan todo. Y creen que cuando uno habla bien de los veteranos de la guerra y de la cuestión Malvinas, está reivindicando la dictadura militar. ¿A dónde? ¿Dónde se te pasa eso, no? Un nivel de estupidez soberano. Se quisieron robar esa bandera, ¿eh? Se la robaron durante muchos años. Durante muchos años. De hecho, en la campaña era, si votás a Milley, estás en contra de que las Malvinas son argentinas. ¿Se acuerdan? Sí, porque Milley... Hasta hace dos minutos la usaron esa bandera. Porque Milley dijo en un momento que admiraba a Churchill. A Thatcher. A Thatcher. No, pero a Churchill también. Sí. Quería decir eso. Sí. A Churchill, Thatcher y varios otros, ¿no? Entonces dijeron, claro, está en contra de Malvinas. A ver, hasta donde yo vi lo que hizo el presidente en su momento es hablar de la cuestión económica, ¿no? De cómo esos dirigentes dieron vuelta a la cuestión económica del país. Pero bueno, en el momento de mezclar todo, se mezcla absolutamente todo. ¿Sabes? Si te parece, también es un día para rendir homenaje, obviamente, a todos los héroes. Pero un día como hoy, en el año 1982, fallecía el primer héroe argentino, Pedro Yachino. Claro. Fue el único caído cuando la Marina, sobre todo el ejército, ingresa en la casa del gobernador. Los anfibios. Exactamente, sí. Ese grupo anfibio que fue el que tomó la casa del gobernador. Yachino, el primero en entrar para que se rinda el gobernador de las islas, recibió una... ¿Cómo se llama? Una ráfaga de metralla. Una ráfaga, eso, no me salía la palabra, una ráfaga de metralla. Exactamente. Mendozino. Queda muerto él y dos hombres heridos. Sí, Mendozino él. Y ese día, Edu, porque también para los pibes me parece que está bueno que lo sepan. Ese día, un día como hoy, hace 42 años, ondeaba la bandera nacional en el pabellón de la casa del gobernador. Exactamente. Es decir, se recuperaron las Malvinas. Eso es lo que estamos recordando. Mirá, yo... ¿Podemos bajar un poquitito el audio? Me está volviendo loco. El audio aquí en el estudio, por favor, me está el rebote. Hoy estuve viendo unas imágenes que en su momento creo que las colocó por primera vez en las redes sociales Taranto, Jorge Taranto. Ah, mirá. También veterano de guerra, que son imágenes exclusivas del desembarco argentino en Malvinas. Ese día, el 2 de abril, cuando son las primeras tropas las que llegan, y se ve justamente de fondo, porque creo que está filmada con una cámara Super 8, filmada por un isleño. Mirá, mirá, estas son las primeras imágenes, estas son imágenes inéditas, que muestran, vas a ver como ahora vas a ver en el mar, una barcaza argentina con la bandera argentina. Ahí están ingresando las primeras tropas argentinas. Todo esto filmado, no por un argentino, sino por un isleño, con una cámara Super 8. Esto es historia pura, 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 pura. No, total, total. Ahí está la barcaza, Edu. Son barcos de desembarco de tropas. Ahí está la bandera argentina, ¿no? Ondeando. Historia pura. Después hicimos una recopilación de imágenes de lo que fue la guerra, ¿no? Con los sonidos de la guerra, ¿no? Y si querés recordamos a Galtieri desde el balcón de la casa de gobierno, ¿no? Ponelo, dale. Que un pueblo con voluntad, un pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Fuego! 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 ¡Cárguen! ¡Quítan las violas! ¡Cárguen! 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 ¡Venga, carajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mentidos en los pozos, ¿no? Pozo de zorro. Es muy impresionante escuchar los sonidos de la guerra, ¿no? De esa guerra. Es brutal. Pensá, Edu, que hombres, pero muy jóvenes, la mayoría del año 62, nació en el año 62, pasaron de mínima desde el 10, 11 de abril hasta el 10 de junio, en esos pozos de zorro, una geografía escarpada, húmida, helada, helada, con pocos alimentos y demás, ¿no? En las condiciones en las que los mandaron. En las condiciones en las que los mandaron. Los mandaron a morir. Muertos de hambre, comían caldo todo el tiempo, no comían... Era muy difícil que coman algo sólido. Creo que está Mondino ahora, está Lucas Jerez. Vamos, vamos. ¿Qué vos dirás, Lucas? Lucas, querido. Y de alguna manera ayudar a los sobrevivientes. No mezclemos con temas políticos, por favor. ¿Alguna reflexión por la jornada, por favor, Canciller, después de esta ceremonia religiosa? Ha sido una jornada muy conmovedora, porque, digamos, primero el homenaje a los caídos, después hemos tenido algo para que sea muy continuo, no solamente el 2 de abril, cambiar el nombre de uno de los salones que se usa muy frecuentemente en Casa Rosada, y ahora la misa, que es tradicional, de los familiares. ¿Cómo siguen las actividades? ¿Vemos acá en Plaza de Mayo también algún despliegue de granaderos? ¿Sabe? ¿Conoce? No sé cuál es el programa de la... Pero, digamos, cualquier cosa que sean los granaderos, es honrar a nuestro país. ¿Qué gestiones en Canadá? Se habla tanto de la soberanía. ¿Qué tiene para decir respecto a lo que se dice de China, las bases, la llegada también de la CIA de Estados Unidos? Hoy es un tema de las Malvinas, chicos. A ver, China y cualquier otro tema es muy importante para Argentina a largo plazo, pero no desperdiciemos la oportunidad de honrar a nuestros héroes. O sea, si desviamos la atención, vamos a seguir 42 años más ignorando a los que dieron su vida. ¿Y qué gestiones hace hoy el gobierno por la recuperación? La recuperación de las islas. Estamos trabajando muy intensamente en el tema. No es fácil, Argentina perdió la guerra y tenemos que trabajar desde el punto de vista diplomático, cosa que estamos haciendo. ¿Tienen rotos esos puentes, Canciller? No, Argentina no tiene rotos puentes con ningún país. ¿El tema de Venezuela, cómo continúa la situación? Contesta lo mismo que le dije a tu compañero. Hoy es un día de honrar a los caídos, hoy es un día... Bueno, hablamos otra mañana si querés, pero lo que necesitamos es recordar los que dieron la vida, o sea, no cambiemos de tema. ¿Puede dar detalles? ¿Se acercan a los que dieron la vida? Como dijo el Monseñor García Cuerba, ¿cree que las Malvinas justamente pueden unir a los argentinos? ¿Tienen tanta diferencia? Los argentinos tenemos que unirnos en un objetivo común. Recordar a los que dieron la vida me parece que es un ejemplo muy importante. ¿En qué consisten esas gestiones informáticas? Por favor, estamos trabajando intensamente y no se podrían dar detalles nunca hasta que esté terminado, si es que algún día podemos hacer, espero poder ser una canciller que trabaje intensamente con eso, no sé cuánto tiempo va a llevar. Gracias, chicos. Bueno, Eduardo, hasta ahí entonces la palabra de la canciller Diana Mondino al finalizar esta ceremonia religiosa que ofició Jorge García Cuerba. Eduardo. Muy bien, muy bien. Gracias, Lucas, querido. Cualquier cosa ya más urgente, ¿de acuerdo? Un placer. Gracias. Gracias, gracias. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, ahí está la canciller. ¿No quiere que le pregunten otra cosa al canciller, viste? Está bien, a mí me parece, te digo, sinceramente me parece bien. Está bien, está bien. Es como dijo ella, hoy es un día para honrar a los caídos, qué sé yo. ¿Está bien, está bien? No sé. No, no, está bien, está bien, me parece bien, pero que no se moleste si le hacen otra pregunta, eso, nada más. Ah, está bien, eso sí. No se moleste, qué sé yo. El acto de la mañana fue muy emotivo, digo. Sí. Muy emotivo. La vi muy conmovida a... A la vicepresidenta. A la vicepresidenta, muy conmovida, muy conmovida. Hizo un tweet muy interesante, un video muy interesante. Es la primera vez, además, que tenemos una autoridad tan importante en el país, hija de un héroe de Malvinas, ¿no? Totalmente. Es la primera vez que en los más altos escalones del poder hay alguien que es hijo o hija, en este caso, de un héroe de Malvinas. Recién falleció en el año 2021, el papá de la vicepresidenta de la Nación fue comando durante el conflicto bélico, es decir, luchó, estuvo en el frente de batalla. Este es el momento más emocionante para ella, ¿no? Esto es en el cenotafio, ¿no? Sí. De retiro. Dan los nombres de los 649. Muy afectuoso el presidente también con ella, todo el tiempo. Sí, un momento muy emotivo realmente, Edu. Todo el tiempo. Muy, muy, muy lindo. Antes y después. Este abrazo también fue muy impactante. Eso iba a decirte, este abrazo, después el presidente lo replica a modo de un dibujo que le hicieron en sus redes sociales y lo sube, me parece que tiene que ver con eso, era el reencuentro con Villarruel después de lo que había ocurrido y también teniendo en cuenta la emoción de Villarruel, ¿no? Con el tema de su papá. Me parece que los termina como uniendo todavía más, me parece, este acto. Sí, claro. Sí, esto fue antes de los discursos. El primero que habló fue Jorge Macri y después fue el turno de Milley. Cuando apenas llegaron, ellos se estrecharon a un abrazo antes de pasar por esa especie de pasarela que habían armado las fuerzas armadas, valga la redundancia, antes de que comenzara el acto y después, durante el desarrollo de la actividad, bueno, se produjo, como vos decías, este momento que claramente fue el más emotivo de la jornada, incluso se la vio a Villarruel como tratando de contenerse para no llorar en ese momento que pasó esto. Así que, y después vuelven a abrazarse otra vez cuando Milley termina su discurso. Yo calculo que se le había vino inmediatamente la imagen del padre. Pero obviamente, obviamente, en la casa de la vicepresidenta Malvinas estaba, digamos, en todos lados, presidente, me imagino, ¿no? Es como dijo ella, ¿podemos ver el video? Porque también es bastante impactante, ¿no? Sí, muy impactante. Ella misma, de frente a una cámara en el video, diciendo esto, dale. Hoy conmemoramos el 42 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Es un día muy importante para todos los argentinos, pero principalmente para los que tenemos un veterano de guerra en nuestras familias. Quiero agradecerle al presidente Milley por haberme dado la oportunidad de ser la vicepresidente de todos los argentinos y además ser la orgullosa hija de un veterano de la guerra de Malvinas. Cada 2 de abril es un día muy emocionante porque recordamos a los que no están y murieron en las islas, a los que volvieron y lamentablemente fallecieron en estos 42 años, entre ellos mi papá, y recordamos principalmente y rendimos homenaje a los que están vivos y que son el testimonio claro y concreto del heroísmo y el coraje de las Fuerzas Armadas y de los soldados argentinos. Quiero enviar un abrazo a cada uno de nuestros veteranos de Malvinas, a sus familias. Decirles que Malvinas siempre está en nuestro corazón y que cada día es un 2 de abril. Muy bien, muy bien, me pareció bien. Sí, sí, muy bien. Hay una reivindicación súper interesante a las Fuerzas Armadas argentinas, me parece que forma parte también de esto. Algo que no le gusta hablar de batalla cultural, pero es súper interesante la puesta en valor, estaban los jefes de cada una de las armas, ahí lo veíamos detrás del presidente de la nación, que es el jefe supremo, obviamente. Me parece súper interesante. Después habrá que ver el tema de los presupuestos y demás. Las Fuerzas Armadas están desfinanciadas desde hace muchísimos años. Sí, obviamente. El kirchnerismo las destruyó. Las destruyó, sí, sí. Las destruyó. Vos decís algo muy interesante siempre, Edu, que te lo robé, te lo escuché el otro día cuando estaba en Rosario, que el kirchnerismo cuando ve algo de uniforme, cuando de uniforme le genera aversión, ¿no? Sí, 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 le odia todo lo que tenga un uniforme, inclusive el botón es del alber. Claro. Está bien, sí, es verdad. Está bien, está bien, es verdad. Es verdad. Y hay un cambio de mirada, a mi modo de ver, interesante, que tiene que ver también con la raíz de la República, ¿no? Obviamente. Y no hay ningún país que haya prosperado sin Fuerzas Armadas fuertes. Hoy leía, hoy en su discurso, el presidente reivindicó a Roca. Sí. ¿No? Eso cayó como una patada en el hígado de los sectores kirchneristas, ¿no? Claro. Este, Mariano Causino, hoy, que es embajador, ¿no? Sí. Sí. Va de embajador. ¿A dónde va de embajador? Ya me perdí. ¿A qué? No, no. A la India. A la India, a la India, a la India. A la India. A la India. No hay ningún tipo de duda. No hay ningún tipo de duda. Los Estados son conquistas de guerra, entre otras cosas. Totalmente. Y por eso la Patagonia hoy forma parte de la Argentina, sin duda. El presidente en su momento se refirió a Roca de esta manera. Dale. Hubo una generación de dirigentes en nuestro país que hoy recordamos como la generación del 80, que consolidó nuestra soberanía territorial y nos marcó el rumbo para cumplir tamaña tarea. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. ¡A la India! De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía, como decía, es el gran general Julio Argentina Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande. Imaginate que la reivindicación de Sobre las Malvinas es de 1883, justamente. Es más, cuando logran la rendición del gobernador, no recuerdo ahora quién, quién es, quién le dice al gobernador, porque Yachino cae. Cae Yachino, sí. Hay otros dos que caen también. Sí. Pero hay otro que logra llegar a la casa para la rendición del gobernador. Y le dice, usted se tiene que rendir. No, no me voy a rendir. Le dice, desde 1883, esta es nuestra tierra. Usted se tiene que rendir. Y logra la rendición. Sí, vos sabés que el presidente de la nación, en una de sus oficinas, en uno de sus despachos, tiene dos figuras que forman parte, casi custodios de su trabajo. Uno es Juan Bautista Alverdi, que formó parte de la generación del 37. Y el otro, Domingo Faustino Sarmiento, que junto con Julio Argentino Roca, son acaso las dos personas más destacadas de la generación del 80. Y formó parte también de toda esta lógica de reivindicar a aquellos prohombres de nuestra patria, que un sector del kirchnerismo quiso borrar de la historia. Totalmente. También asaltando la verdad. Asaltando la verdad. ¿Alguno dijo que el nombre de Julio Argentino Roca se le podría poner al Centro Cultural Kirchner? Puede ser. Era uno de los nombres que estaba en danza. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Veremos. Miley siempre habla... Alguien lo puso en la mesa. CCR. Centro Cultural Roca. Puede ser. Puede ser. Creo que tenemos a Giacchino. Ah, Lucas, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Otra vez. Eduardo, bueno, vamos a tener el gusto y el placer de hablar con el señor Alejandro Giacchino, el hermano de Pedro Giacchino, el primero de los 649 soldados argentinos que cayeron en este conflicto bélico, en esta guerra de Malvinas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Alejandro, por el tiempo. ¿Qué significa esta jornada para usted? Y quiero preguntarle especialmente si esta jornada en particular tiene un sabor especial por todo lo que ocurrió, ¿no? Bueno, el 2 de abril, buenas tardes para todos. Doctor Feynman, buenas tardes. El 2 de abril para nosotros es una jornada de agridulce, digámosle así. Porque ya estábamos festejando el 2 de abril de 1982 la recuperación de nuestras Islas Malvinas luego de casi 150 años cuando al mediodía comiendo empanadas de vigilia en Mendoza, en la casa, con mi madre, mi padre y mi abuela materna, tocan el timbre y cuando yo hablo, porque estaba cerca de la puerta, y era el encargado del edificio que lo llama mi padre y le dice, Pedro, tengo que hablar con vos. Salió mi papá y volvió sobre sus talones y sus palabras fueron, mataron a Pedro. Y ahí se nos cambió la vida para siempre. Así que, pero el orgullo y el honor tapan mucho el dolor, pero tener un hermano como tal es muy importante. Escucha, Eduardo, Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto y un honor hablar con usted. Hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de hablar con su madre. Este, así que, nada, para mí fue un recuerdo muy impresionante escucharla, escuchar su relato. Ahora, Alejandro, su hermano es el primer caído, ¿no? Él, su hermano, ¿qué sabe de ese día? Creo que su hermano llega a las seis, seis y media de la mañana, ¿no? A tomar en la casa del gobernador. Sí, mi hermano, ¿cómo va, Eduardo? Mucho gusto. Yo, yo, el desembarco se produce a las diez de la noche del día primero aproximadamente y él con sus hombres va a la casa del gobernador y ahí es que llegan a las seis de la mañana y pide la rendición del gobernador. A sus hombres le pide que él no quiera héroe en su grupo y le pide al teniente García Quiroga, que hablaba inglés, le pide que lo acompañe para pedir la rendición del gobernador de las islas en ese momento. Y, bueno, había un nido de ametralladoras y, bueno, ahí se produce el desenlace donde caen los dos muy gravemente heridos. Lo llaman al cabo Urbina y también es con el casco de la Cruz Roja y también es herido en ese momento. Así que, bueno, no respetaron ni a la Cruz Roja los ingleses. Y los argentinos no podían tirar al nido de ametralladoras y tiraban a la mampostería para que mermara un poco el tema, ¿no? Y le voy a contar una anécdota de ese día. Nos despertamos a las seis de la mañana con mi madre y en el momento que estaba cayendo herido, mi madre me dice, qué orgulloso va a estar tu hermano si vive para contar. Qué barro. Creo que las madres sabían un poquito más que la intuición, ¿no? Qué barro. Qué tremendo. Alejandro Trevuc le habla. Primero lo abrazo. Hola. Sí. Gracias. Gracias igual. Y como siempre digo, le agradezco, ¿no? Toda la gente que estuvo vinculada con Malvinas, la gesta y todo lo que hicieron por todos los argentinos, sobre todo el ejemplo, cuando cayó con esa ráfaga de ametrallador a su hermano, ¿qué cree que ejemplo nos dejó? Él juró por Dios y por la patria de defenderla hasta perder la vida y cumplió. Yo creo que no nos mintió, no mintió a su fuerza, no mintió a su... Él de toda la vida quiso ser marino, no sé por qué, infante de marina. Y bueno, era un líder, realmente era un líder, lo dicen todos los de la promoción 96 de la Escuela Naval Militar. Y bueno, lamentablemente fue la persona que cayó. Pero él creo que entregando su vida dio un ejemplo, un ejemplo de lo que tenemos que hacer los argentinos, cumplir con nuestro deber, nada más. Alejandro, un gran abrazo. Gracias. Le agradezco. Le puedo contar una cosa también, que usted tiene el mismo latiguillo que mi madre. Yo sé que usted la respetaba mucho a mi madre. Y la tenía un poco como ejemplo. Mi mamá dice, cuando la llamaba a alguien por teléfono, decía, ¡ay, querido mío! Y a usted a todo el mundo le dice, a usted a todo el mundo le dice, ¡ay, querido mío! Exactamente, exactamente. Le mando un beso muy grande. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias por la entrevista. Y le dejo todo un abrazo a todos los argentinos, que respetemos Malvinas y que respetemos a nuestros héroes. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, Luquita. Un abrazo. Gracias. Qué hermoso mensaje, ¿no? Gracias, Edu. A ustedes. Impresionante. No cayó ningún británico ese día. No, porque la orden que tenía Yachino, y la orden que Yachino le había dado a toda su tropa, era no producir bajas en el enemigo. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y el teniente Diego García Quiroga también cayó muy gravemente herido, después salva su vida, ¿no? Pero él sobrevivió, pero también cae gravemente herido en esa ráfaga de metralla. Una cuestión de códigos. Sí. De que no cayera nadie del bando rival. Para no provocar, o sea, recuperar las islas. Claro. Porque no fue una invasión. No es que Argentina invadió. En nuestra tierra. Claro, por supuesto. En nuestro territorio. Nosotros recuperamos las Malvinas, ¿no? Exacto. Así que, bueno, el comando de anfibios era el de Yachino. Y los buzos tácticos fueron juntos. Y los buzos tácticos, allí estaba el comandante, el teniente Diego García Quiroga. Sí. Vos sabés que, Edu, ya para aquel momento, un hombre llamado Benjamín Rattenbach comenzó a hacer un informe de ver cuáles eran las posibilidades y las probabilidades que tenía Argentina de vencer a este enemigo tan poderoso que resultó con la ayuda, al final del día, de varios países, sobre todo de Estados Unidos, incluso de Chile. Y Benjamín Rattenbach terminó elaborando el informe más demoledor y contundente de la guerra de Malvinas, en la cual demostró claramente que no estábamos preparados para semejante conflicto bélico, que solamente fue salvado por el heroísmo. Por eso fue una aventura de la dictadura militar para tratar de quedarse en el poder, si podían, 20 años más. Vos sabés que se reabre el Congreso, la única vez que se abre el Congreso en la dictadura es para presentar el informe Rattenbach. Claro. Ya cuando caía el régimen y ya comenzaba a aclarear la democracia, muchos de esos documentos fueron desclasificados y muestran claramente esta aventura, como vos bien dijiste, Eduardo, prácticamente suicida. Que solamente fue matizada por el heroísmo de estos hombres. Totalmente. Querido, un abrazo muy, muy grande. Gustazo, Gustavo. Gracias, eh. Bueno, señores, soy Eduardo Feynman, estamos aquí en el diario, en el noticiero de la Nación Más. Querido Willy, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy.